Perú se despidió del Mundial de Rusia 2018 al perder este jueves 1 por 0 con Francia que clasificó a los octavos de final. El partido se disputó en Ecaterimburgo, un encuentro que se decidió con la anotación del prodigio de 19 años Kylian Mbappé. Con dos triunfos Francia avanza cómodamente a octavos en el grupo C, mientras que Perú se queda fuera tras dos derrotas por la mínima, cayó 1 por 0 también ante Dinamarca. El otro boleto a octavos de final en este grupo C se disputará en la última jornada. Dinamarca con cuatro puntos juega ante Francia y Australia que suma una unidad se medirá a Perú.